La gran aventura de Gotita. En un día caluroso, Gotita y su amiga se sentaron en una nube a mirar la tierra desde el cielo. Todo se veía tan interesante desde lo alto. Los árboles eran verdes bolitas de algodón. Los ríos, cintas plateadas. Los edificios parecían pequeños cuadros grises. ¿Qué más crees que hay abajo? preguntó Gotita, su amiga. Mi papá dice que hay personas, animales, árboles y automóviles, respondió su amiga. ¡Guau! Tantas cosas por conocer, dijo Gotita. El día transcurrió hasta que Gotita y su amiga no vieron más al señor Sol. Luego apareció el viento silbando una dulce melodía, pero los hívidos se hicieron muy fuertes. Se está poniendo muy frío, dijo Gotita. El viento hizo que Gotita y su amiga resbalaran de la nube y cayeran lejos, muy lejos, hasta que alcanzaron la tierra. ¡Miráme caer, dijo Gotita! Voy más rápido que tú. Gotita, esos hormigas cayeron entre nubes y pájaros y vacacielos. Cayeron y cayeron, rápido y más rápido. ¿Ves esos colores? dijo Gotita. ¿Será un arco iris? No, es una sombrilla, contestó la amiga. ¡Yupi! ¡Yupi!